¿Qué onda? ¿Cómo estás? Te envío un saludo desde México. ¿A qué aprendes? ¿Por qué aprendes? Y hoy toca un video de cálculo integral. Vamos a resolver esta integral que estás viendo en la pantalla. Dice, integral de Y que multiplica a Y más 5 al cuadrado por de Y. Esto es el diferencial. Esto siempre lo lleva toda la integral. Y como son integrales algebraicas directas, se tiene que usar eso, el álgebra. Ahora, siempre que tengas un binomio al cuadrado, de preferencia hay que resolverlo. Entonces vamos a comenzar. Dice, integral de la Y. Ya abrimos un paréntesis y vamos a resolver este binomio al cuadrado. Un binomio al cuadrado siempre nos va a dar un trinomio. Y se resuelve de la siguiente manera. El primer término al cuadrado, Y al cuadrado, nos queda Y al cuadrado. Más, multiplicamos todo lo que tenga el paréntesis. Número por número. 5 por 2, 10. Por Y, 10Y. Más el tercer y último término. Siempre el cuadrado del segundo. 5 al cuadrado es 25. Se cierra y multiplica por el diferencial. Ya que tenemos esto, ahora hay que realizar la multiplicación de monomio por polinomio. Es decir, vamos a convertir esta integral en otras tres directas. Lo voy a hacer a continuación. Esta Y multiplica el paréntesis al primer término, al segundo término y al tercer término. Para que de esta integral larga se hagan varias integrales fáciles y directas. Y por Y cuadrada, Y cúbica. Siempre con su diferencial. Se lo agregamos. Más, segunda integral, la segunda flecha. 10Y, 10Y por la Y son 10Y cuadrada. Con su diferencial. Más la tercer integral. Multiplicamos Y por 25. Y nos queda 25Y por su diferencial. De Y. Ya que tenemos esto, hay una propiedad de la integral. Que si todo se está multiplicando, los números se pueden salir. Por ejemplo, esta Y aquí tiene un 1. Invisible. Lo podemos escribir el 1. Este tiene un 10. Y este tiene un 25. Esos números se sacan de la integral. Es decir... Nos queda así. Para que se vea el paso a paso. El 1 lo sacamos. Lo pusimos afuera. El 10 lo pusimos afuera. Y el 25 lo pusimos afuera. Y ya nos quedan las puras letras adentro. Y ahora estás viendo mi formulario de integrales. Para poder integrar estas tres integrales pequeñas y directas, se requiere ver un formulario. Y como lo más importante o lo más sobresaliente es que hay exponentes, Es decir, hay un Y cúbica, Y cuadrada, y esta Y tiene un 1. Todo tiene exponente. Entonces se usa la fórmula que estás viendo en la pantalla. V a la N. Esa fórmula la vamos a hacer directa a continuación. Lo que dice esa fórmula es lo siguiente. Memorízatelo. Que siempre la integral, el resultado de algo con exponente va a ser, en este caso, Lo mismo, pero al exponente le sumas 1. Entonces nos queda 4. Y eso se divide entre lo mismo, entre 4. Y el 1 lo reescribimos. Ese es el resultado de la primera. Más. Tenemos Y cuadrada. Dice la fórmula que al exponente le sumemos 1. Si al 2 le sumamos 1, nos queda 3. Y eso se divide entre el mismo exponente. Así dice la fórmula. Y afuera hay un 10. Pues lo escribimos. Más. Esta Y a la 1 le sumamos al exponente 1. Porque así lo dice la fórmula. Pues nos queda el cuadrado. Y ese cuadrado se repite abajo como fracción. Y el 25 lo escribimos. Y siempre a los resultados de las integrales se le agrega una C. Es una constante de integración. Checamos. El resultado es un cuarto de Y a la 4. Más 10 tercios de Y cúbica. Más 25 medios de Y al cuadrado. Más su constante de integración. No se puede simplificar más. Este es el resultado completo y correcto para esta Algebral IK integral directa. Si te gustó el video, te invito a que te suscribas a este canal de Emanuel Asesorías. Que lo compartas y que le des like. Aquí te dejo más videos míos de matemáticas, física, química, estadística, finanzas y cálculo. Explicaos de volada. Para que le entiendas paso a pasito. Te envío un saludo desde México. Y suscríbete ya al canal. Y suscríbete ya al canal.